¿Alguna vez te has sentido triste o que no encajas en ningún lugar? ¿Te sientes ansioso y la vida se vuelve sin propósito? Tal vez sean señales de que tu salud mental necesita atención profesional. A lo mejor conozcas a algún amigo o tus propios hijos están pasando por momentos depresivos. Hoy aquí en Sanamente tenemos a dos expertas en la salud mental. Ellas nos ayudarán a identificar señales, cuándo buscar atención y cuáles son los tipos de tratamiento para la prevención del suicidio. Si tienes alguna duda o pregunta al respecto, con gusto te podremos atender en nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Hoy aquí en Sanamente hablamos sobre la salud mental y el suicidio. Para esto hemos invitado a la doctora Lisette Hernández. Ella es médico con especialidad en psiquiatría. Lisette, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, es un gusto tenerte aquí y hablar sobre este tema tan importante. ¿Cuáles son las causas del suicidio en general? Cuéntanos. Bien, antes de hablar un poquito sobre las causas, tenemos que saber qué es lo que es suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es todo acto humano autoinfligido que la persona se realiza con la intención implícita o explícita de morir. Ok. En cuanto a las causas, podemos agruparla en dos tipos de personas. Aquellas personas que tienen un padecimiento mental y aquellas personas que no tienen un padecimiento mental. Dentro de las que tienen un padecimiento mental, podemos encontrar personas que tienen trastorno depresivo mayor, bipolaridad, esquizofrenia o algún trastorno por consumo de sustancias. Y de las que no padecen algún trastorno mental, podemos encontrar a aquellas personas que han sufrido alguna crisis importante en su vida que la ha truncado y que ha interrumpido el curso normal en que la venía viviendo. Por ejemplo, pérdida de empleo, fallecimiento de un ser querido, el diagnóstico de alguna enfermedad terminal como el cáncer. Entonces, esas pueden ser las causas en que la persona diga, ya no encuentro salida y la mejor opción ahora es el suicidio. Doctora Hernández, díganos entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que alguien está teniendo estas ideas de suicidio o incluso en nuestra propia persona que estamos teniendo tendencia a ese comportamiento? Claro. Hay dos grupos. Lo vamos a dividir así en dos grupos. Aquellos que tienen manifestaciones verbales y aquellos que no lo manifiestan verbalmente. Quienes tienen manifestaciones verbales puede ser solamente el deseo. Por ejemplo, sería mejor si ya no estoy o desaparezco. Después está la ideación. Ok. Y si me pasa algo o si camino y me pasa algún accidente. Por ejemplo, de esto, conforme la persona vaya aumentando en planificaciones el nivel de gravedad y la persona algunas ocasiones las manifiesta. En algunas ocasiones no manifiesta esto y nosotros lo podemos identificar con aislamiento de la persona. También después de notarlo dubitativo, triste, podemos encontrar que esta persona, cuando nosotros le preguntamos, ¿cómo estás? Hay calma y nos dice, todo va a estar bien. Ya estoy bien. No te preocupes por mí. Y aquí nosotros tenemos que pensar, algo está mal porque estaba muy, muy mal antes y ahora ya está bien. No recibió ningún tipo de ayuda. ¿Qué pasó ahí? Ya pensó en la solución. Ya pensó en la solución. Y esta solución que sería terminar con su vida genera un alivio. Es como una calma tras la tormenta. A mí me gusta decir a los familiares de una persona que tiene esta ideación suicida que solo necesitamos dos cosas. Un par de orejas bien grandes dispuestas a escuchar y una boca que sepa alentar. Tanto las orejas como la boca tienen características. Las características de esta oreja tiene que ser una oreja que esté dispuesta a escuchar sin juzgar. Dentro de las características de la boca necesitamos una boca que aliente, que posiblemente diga, no entiendo por todo esto que estás atravesando, pero yo estoy aquí. Una boca que no diga, ¿por qué estás pensando eso? Estás mal. Estás mal. La vida tiene mucho sentido. ¿Por qué le vas a hacer esto a tus familiares? ¿Sí? Esto es juzgar. Entonces la persona cuando escucha esto se siente más culpable y siente que todo lo que ha venido atravesando en este periodo no le importa a nadie. Ok. Porque la persona se está preocupando por todo lo demás, menos por los sentimientos que le acaba de expresar. O sea, la podemos hacer sentir más culpable entonces y reforzar ya la ideación que está teniendo de suicidarse. Totalmente. Porque dicen, no, es que en serio soy una carga. Eso pueden pensar. La solución ya la tenía y me parece que la voy a concretar. Ok. Ahora, ¿es difícil que una persona visite al especialista, al psiquiatra? ¿Cómo convencer o cómo llevarlo? Porque eso necesita un tratamiento. Claro, totalmente. Tiene tratamiento, hay solución y pasa que estas personas con ideación suicida, una de las cosas que piensan es que no hay más solución. No la pueden ver. Es como si tuviéramos unos anteojos empañados y que lo único que vemos está borroso, ¿sí? Entonces, podemos decirle, ¿sabes qué? Existe solución. Ahora no la puedes ver, ¿sí? Pero podemos encontrar a alguien que te ayude. Otra cosa que tiene que saber esta persona y cómo podemos tratar de nosotros convencer de que acuda un profesional es decirle que estas situaciones son pasajeras, ¿sí? Que esto va a pasar, los pensamientos de muerte van a pasar y tienen solución. Y si buscamos a los profesionales adecuados, ellos nos van a poder ayudar con bastante gusto. Ok. Doctora Hernández, realmente muy interesante esta conversación y nos gustaría continuar escuchando y recibiendo sus consejos. El tiempo nos ha ganado y tenemos que terminar, pero te agradezco mucho por estar con nosotros. Un placer, un placer. Bien, amigos, así que, ¿tienes dudas? Escríbenos en las redes sociales, manda tus comentarios también o llama a los teléfonos que tenemos en pantalla. Con gusto atenderemos tus preguntas y tus dudas. Y no te vayas porque continuamos aquí en Sanamente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el índice de suicidios es más elevado en hombres que en mujeres en todo el mundo. Pero en el continente americano, el 36% de suicidios se producen en edades entre 25 y 44 años y un 26% entre las edades de 45 a 59 años. Aunque en América Latina se estima que es una de las regiones con más bajo índice de suicidios en todo el mundo, se describió que aproximadamente 80% de las muertes por suicidio en estos países son de ingresos bajos y medianos. Y se estima que en toda la región de América Latina y el Caribe, 100.000 personas se quitan la vida cada año. Sin embargo, las acciones y planes de prevención de parte de la OMS son establecidas desde el año 2015, ya que a partir de ese año se registró un aumento repentinamente. El plan de acción incluye implementar programas nacionales de prevención del suicidio en los diferentes países donde se registra mayormente este tipo de sucesos de muerte. Cursos dirigidos a tutores sobre el autoaprendizaje sobre prevención de suicidio. Cursos virtuales sobre prevención de autolesiones y proveer atención necesaria al sector salud mental. Para seguir hablando del suicidio en este tema de salud mental, hemos invitado a la licenciada Cristina Félix para que nos acompañe aquí, a quien damos la bienvenida. Cristina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias. Estamos hablando del suicidio. ¿Qué casos de suicidio se dan según la Organización Mundial de la Salud? Y también una estadística importante que me llama la atención es ¿por qué en hombres es más frecuente que en mujeres? Ok. Las estadísticas hablan de que un 80 a 90% de los casos de suicidio son hombres, pero las estadísticas dicen que las mujeres intentan más suicidarse. Es decir, el hombre al primer intento lo concreta, la mujer lo intenta, pero no lo concreta, entonces pues lo intenta más. Yo creo que hay una diferencia de género porque culturalmente como que al hombre se le enseña desde niño, el hombre no debe llorar, el hombre no debe expresar sus emociones, no debes mostrar debilidad. Reprime muchas cosas. Exactamente, se reprimen, porque la externalización de una emoción a través del llanto, a través de la apesadumbrez, para el hombre puede ser como sinónimo de debilidad. Y pues son los que menos ayuda buscan, por eso es la diferencia. La mujer reconoce que tiene una dificultad, busca ayuda y pues busca tratarse, busca mejorar y en algunos casos pues se sale adelante, ¿no? Entonces eso yo creo que pudiera ser una diferencia en cuanto a la cultura y al modo de enfrentar los problemas. Ahora, ¿los pensamientos suicidas pueden venir de un problema físico, mental, no diagnosticado previamente? Sí pudiera ser, se presenta mucho en los casos de algún trastorno depresivo. Obviamente, justamente porque el hombre le cuesta expresar sus emociones, sus sentimientos, a veces es complejo diagnosticarlo, menos si no busca ayuda, ¿no? ¿Cómo se va a diagnosticar esa situación si no ha reconocido que algo ocurre? O a veces tenemos quizás esa cultura, ¿no? De reconocimiento de que hay algún trastorno que nos está incapacitando en nuestras actividades. Entonces, si no ha sido diagnosticado, si se ha quedado en los pensamientos, pues es difícil conocer si una persona tiene la tendencia a quitarse la vida. En algunos casos hay quienes lo dicen. Comentarios como, ya no quiero vivir, o me cuesta seguir enfrentando tal situación. Algunos, cuando llegan al punto ya de querer intentarlo, podrían decir, me voy a matar. Entonces, es importante monitorear cuál es el comportamiento principalmente de nosotros, ¿verdad? Y de la familia, de las personas allegadas. Y a veces, en muchos casos, es la familia quien busca ayuda para el miembro de la familia con estos detalles. Entonces, como que mantener esa red de apoyo es interesante. Ahora, vemos también suicidios en adolescentes. Vemos suicidios en niños, incluso. ¿Es igual para ellos el diagnóstico, tratamiento? ¿Es igual para ellos? ¿Qué hay que hacer? En algunos casos, en la medicación, podría haber algunas diferencias en las dosis. Entonces, generalmente, cuando estos casos se presentan en los niños o adolescentes, es el padre quien busca ayuda para el hijo. En un adulto, pues es el adulto y mínimamente la familia, ¿no? Entonces, cuando un niño enfrenta algún tipo de trastorno, alguna dificultad emocional, un adolescente es diagnosticado, a quien le van a preguntar si se desea que reciba la medicación, pues es al padre, ¿no? Y hay muchos padres que tienen temor a la medicación a tan temprana edad. Y ciertamente hay casos que van a la alza. Muchas veces es por imitaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook. A veces los jóvenes, los adolescentes, están de alguna manera expuestos a retos. Algunos de manera inocente, ¿no? Los llevan a cabo para conseguir más seguidores y lamentablemente, pues termina en un deceso, ¿no? Termina en la muerte. Y algunos también, ¿no? Puede ser que tomen la decisión debido a que no han sabido cómo manejar la crisis emocional. Ahora, en el caso específico de los adolescentes, niños, ¿el intento de suicidio o el suicidio viene precedido de un proceso de depresión en ellos? Podría ser, sí podría ser. Principalmente por el tipo de dificultad que viven, ¿no? Ok. Divorcios, a veces... El entorno familiar. El entorno familiar. A veces la familia quizás está tan concentrada en su problema que no prestan atención a cómo el niño o cómo el adolescente lo está enfrentando, ¿no? A veces, como le decía hace un momento, lanzan esa advertencia y como que no se les hace caso, ¿no? Como que se dice, está bromeando, no es en serio, no se le toma importancia. Y pues lamentablemente, pues el resultado termina siendo que deciden quitarse la vida. A veces hay jóvenes que llevan a cabo una conducta que se le conoce como cutting. Se autolesionan. A veces hay quienes se marcan sus nombres a manera de herida. Sí puede haber algún indicador de depresión. En algunos casos es por bullying, porque no saben cómo manejar esa situación en el ámbito escolar. Y sí hay que tener mucho cuidado, porque como el joven o el adolescente no conoce las venas de sus brazos, en algunos casos accidentalmente, tal vez no con el propósito de quitarse la vida, pueden tocar una vena, lesionarse y dañar una vena que pueda generar una lesión grave y por ende la muerte. ¿Qué hacer cuando vemos que un niño se autolesiona? ¿Qué hacer? Porque a lo mejor la primera reacción es, ah, regañarlo, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer. Pero el niño está queriendo transmitir un mensaje. Sí. Que a lo mejor lo dijo con palabras, pero no se le entendió. Ahora utiliza otro método. Yo he observado mucho en estos casos que el adolescente o el niño, el padre le pregunta, pero no dice nada. Entonces hay padres que pueden desesperarse por no saber qué hacer. No dicen, a veces el adolescente ni entiende tampoco por qué lo está haciendo. Por qué lo hace. Pero de que hay antecedentes, ahí puede haber una depresión muy severa. Hay que identificar qué situaciones de crisis están rodeándole y buscar una ayuda profesional para poder identificar qué es lo que está ocurriendo. Y el monitoreo constante. El adolescente generalmente realiza esas conductas porque el dolor interno, como no lo puede manejar, prefiere sentir dolor en su piel. Entonces es como trasladar el dolor interno a los cortes. Pero llega un momento en el que embotan tanto la emoción que ya ni sienten el dolor de las lesiones. Se llegan a hacer lesiones cada vez mayores. Mayores. Y las marcas terminan siendo visibles, evidentes en la familia o las amistades. Y algunos cambian su manera de vestir para que no se observen las lesiones. Ustedes usan blusas o camisas manga largas. Y entonces empiezan a cambiar muchos aspectos de su conducta. Y el padre yo creo que es lógico que en algún momento haya cierta desesperación y no saber qué hacer. Pero es preferible no dejarlo pasar. No dejarlo pasar. Porque hay quienes pudieran pensar, pues es un modo del adolescente, ya se le va a pasar. No sé, es una imitación. No hay que tomar la importancia, puede decir el padre. Pero es preferir investigar y buscar el apoyo de algún profesional de la salud mental. Excelente. Cristina, te agradezco mucho por estos tips que nos has dado. Y esperamos que aquellos amigos que nos escuchan pongan atención y también en práctica estos consejos que nos has dado. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Estamos para responder tus preguntas también si tienes dudas por las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y no te vayas porque continuamos aquí en Sanamente. Aunque te parezca difícil de creer, tu salud mental es tan importante como tu salud física. Probablemente no lo habías visto de esta manera. Pero recuerda que todo nuestro sistema está totalmente relacionado. En el Hospital La Carlota contamos con profesionales especializados en psicología y psiquiatría. Ellos están preparados para escuchar, atender, diagnosticar y tratar algún padecimiento mental. Nuestra salud mental no debería ser un asunto pasajero sin importancia. Muchos de nuestros comportamientos emocionales y sociales dependen de nuestro estado de salud psicológico. Si tú o un familiar presenta algún cambio de personalidad y alteraciones en su forma de enfrentar la vida, no dudes en acudir al especialista. Recuerda que el ejercicio y el descanso te ayudarán en el proceso. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Cambios de conducta, alteraciones emocionales en la persona, tristeza prolongada, son focos de alerta que debemos estar pendientes de una depresión grave y que puede desencadenar en el suicidio. Tal vez lo experimentemos con nuestros hijos, algún familiar, amigo cercano o nosotros mismos. Busca ayuda. Siempre existe la manera de solucionar los conflictos internos que no podemos superar. Existen profesionales de la salud mental que pueden ayudarte cuanto más lo necesites. Pero es fundamental que estés dispuesto a sanar. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.